Venidor Busca Mío de Tania Canarsa Haremos una de nuestras canciones Favoritas, castellano Y nada, lo estamos esperando Porque trabajaremos en técnica Trabajaremos en giros Trabajaremos en vueltas Trabajaremos en pasitos Si eres de esos que le gustan El challenge, los retos Te esperamos porque A mí me gusta trabajar fuerte Y sé que a los españoles Les gusta meter muchísima caña Entonces quiero verlos a todos ahí Les ayudará a mejorar la musicalidad La habilidad con los pies Las vueltas les verán mucho más fluidas Es un bootcamp particular Porque trabajaré No solamente la coreografía Pero con el tiempo que tenemos en Venidor Porque Venidor me da mucho tiempo Para hacer el bootcamp coreáfico Son cuatro días que estaremos ahí Jueves, viernes, sábado, domingo Con el show, el domingo por la noche Entonces tenemos tiempo suficiente Para dedicarnos a trabajar también De una manera más exclusiva Cosa que muchas veces en bootcamps En otras partes no se puede hacer Por la cantidad de tiempo que tenemos Esta vez en Venidor Se podrá hacer Así que no pierdas la oportunidad De disparar con tu servidor Adolfo Ina Cochea Con Tania Canarsa El Latin Soldats El siguiente junto a nosotros En el palco más importante de España A Venidor Salsa Congres Ok No se lo pierdan Buscan con Adolfo Ina Cochea Tania Canarsa Jueves, viernes, sábado y domingo Solo a Venidor Salsa Congres Venidor A ti te llaman Chao Ay, 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 ay Venidor a ti te llaman Ay, ay, ay Venidor a ti te llaman Ay, 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 ay Venidor a ti te llaman Ay, ay, ay Ay, ay, ay Venidor a ti llaman